¿Cómo están amigos coleccionistas? Esto es pa' la cacería, otro día de colección Son los chases, SPH's que aumentan la emoción En busca de nuevas piezas, amigos, pasen la voz Llegó el tan esperado video de MV2 Colegas coleccionistas, los blisters hay que cuidar Y encontrarlos colgaditos, como deben de estar Esto es MV2, Wills of Row Esto es MV2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar ¿Cómo estamos amigos coleccionistas? Pues aquí andamos en una Walmart Pasamos a ver de repente, a ver qué encontramos Aquí ya tiene rato que no vengo Y vean nomás, pusieron una cajita Obviamente ya está todo rebuscado Pero hay buenas piezas Así es que vamos a ver qué de nuevo nos encontramos Vean este está bastante chido No lo había visto, estos son de la caja H Y vamos a ver, pues qué piezas nos llevamos Ya sean para, miren ahí está el bocho verde Y vamos a empezar a hacer un apartado por aquí Como les digo ya está rebuscado Pero hay piezas chidas como este cápfer Vean nomás Ahí está uno Supuestamente ese es el super de la caja Y viene, bueno creo que es el super de la caja No estoy seguro Aquí está el otro café Que eso sí nos los vamos a llevar Porque son buscados por la banda En nuevos nuevos Podemos ver este Vean este Mazda en negro Está bastante colorido, está bastante bien Y bochito, bochito Para la banda de México Tenemos este otro que también Ya había agarrado uno Aquí está otro café Miren nomás No sé cuántas cajas Yo creo que este no es el super de esta caja Porque ya salieron Este, varios Aquí están los batimóviles Oh, vean nomás El de rápido y furioso No puede faltar por ahí Y lo agarramos amigos Aquí está la La donita O este es un Un cupcake Que pues ahí está Nuevecito, nuevecito Que más es Está muy chido Ya lo hemos visto Por aquí tenemos Este Es un Audi Wow Este es un Audi nuevo Se ve bastante Bastante chido Es eléctrico Órale Está perrón Vamos a ponerlo por ahí Y vamos a ver Aquí tenemos ese otro Ya lo hemos visto Por ahí está el trenecito Vean nomás el trenecito Que color dorado Se ve bastante llamativo Se ve bastante bien Aquí está el Hummer Y el batimóvil Yo no sé si echar batimóviles Este está muy chido Nissan Z Pro Vamos a ponerlo por aquí Mientras Y Como les digo No sé si echar Matimóviles No sé si la banda Lo sigue buscando Que está en Ford Focus Ya está otro De rápido y furioso El que no hemos encontrado Es el kit El kit El kit El kit Ese no hemos tenido La suerte de encontrarlo Y me parece que también Aquí viene el de Volver al futuro Si mal no me acuerdo Se pusieron en esta Walmart Seguro ya pusieron Con las demás Así es que Pues no llegamos al tiempo En otro lado Andamos trabajando Y de repente Nos tomamos el tiempo Para pasar aquí Estas si no las llevamos Porque esta es la colección A lavanda Este otro está bien bonito Este es un Gesco Que también está Bastante chido Y Vamos a ver que más hay Ahí están Faltan los Hondas Los Hondas Si no hemos visto Aquí está este De energía También está chido Hay muchas Muchas piezas Pero como les dije No hemos visto Que está un Tesla Vean nomás Un Tesla Bastante padre Vamos a dejar ahí Y Ahí vamos bajando Vamos bajando Miren un montón De Estos si me los llevo Porque eso Los va a buscar mucho La banda En México Así es que Ahí vamos a tener Bastantes bochos Para que no se peleen Porque luego Mandamos poquitos Y La banda Así Este Pues de repente Se enojan Porque No alcanzan Piezas Pero es que Mandamos Demasiados Pocos Este otro Batman Y Listo Amigos Vamos a ver Por acá Que más hay Ya no hay más Coffers Son todos los que Encontramos Este está Precioso La neta Este solo Necesita Sus gomas Y listo Queda Hermoso Ya tengo el mío Ese si lo compré Para mí También tenemos Este otro Porsche Que también se ve Bastante chido Y Este Alfa Romeo Está muy bonito Pero la verdad No soy tan fan De esto Pero la verdad Está muy padre Tenemos la RAM Me gustan las trocas Pero de cierto modo No sé por qué Esta RAM No me llama Tanto La atención La verdad En esta Walmart Hace mucho tiempo Yo tenía Mucha suerte De encontrarme Hasta Dos Supers Cada 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 que me Encontraba Un super Pero desafortunadamente Pues Nomás No se armó Ya Este Se controlaron Mucho Yo creo que Vamos a llevar Un matrimóvil Y Y Pues ya No tuvimos La suerte Que habíamos tenido Como ven Como ven Aquí está Bastante Alborotado Vamos a echar Dos Y este Pues yo no sé Si encontramos Algo chido Pero Ojalá Brothers Ojalá Podemos encontrar Algo aquí Vamos a ver Samac No hemos encontrado Este Volvo En este Volvo También No lo habíamos visto Hay muchas Picecillas Que de repente No las hemos visto Y Están saliendo Pero Tarde o temprano Los encontramos Amigos Ahí está El Tesla Que les dije Aquí están Como revueltos Este Porsche Está muy Perrón Ese Porsche Está muy bonito El color Yo no compré El negro Que diga El rojo Pero Este Ese está Muy chido Vamos a ver Que más hay Como les dije No hemos encontrado El kit Es una de las piezas Que se llevan No hemos encontrado El DeLorean No sé si salga En esta caja DeLorean Y entonces Es cuando te das cuenta Que ya alguien pasó Alguien revisó Porque Faltan piezas Específicas Y Voy a seguir Buscando Amigos Es lo único Que toca Seguir Buscando Hasta que Caigan Las piezas Chidas Ahí tenemos Es el Parromeo De vuelta Ahí está Otro Bocho No sé Si echar Más Bochos Aquí están También Revueltos Amigos Necesitamos Buscar Bastante Mira Aquí está Otra vez El Porsche Este otro Porsche Que en lo Particular El color Está Precioso Sinceramente Es un color Hermoso Llevan los dos Aunque sea Este es el Un jaguar Ven este Tampoco lo habíamos visto Un jaguar Aquí está la Golf Esas son De la caja G Esta es de la caja H Y Bueno vamos a seguir Sacando Para Para seguir Viendo Le voy a echar Una revisada Amigos Y yo les digo Si acaso Encontramos Algo más Pues me andaba Quejando Quejando Que no Encontramos El kit Y vean Lo que está Aquí Brothers El kit Está un poquito Maltratado Su Su Blister Pero Por fin Encontramos El famoso Kit Que la verdad Está bien chido Muchos dicen Que porque Escogían La gente El kit Este Y no el premium Sinceramente Yo creo que este Está como que Más detallado Que el premium Necesito verlo El premium Para estar seguro Pero creo que Se ve Mucho más bonito Así es que Ya tenemos un kit Ah ya llevamos Bastantes Yo creo que Vamos a tener Que dejar Algunos Pero mientras Ya encontramos El kit Uno Por lo menos Y seguimos En la búsqueda De amigos Ya tenemos Tesla Y yo creo Que es un kit O sea Para tantas cajas Tantas cajas Que abrieron Encontrar Solo un kit Quiere decir Que pues Y ya Ya pasaron Y bueno amigos Hemos llegado Al final De nuestro recorrido Encontramos Buenas Buenas Piezas Encontramos El kit Que les dije Que está Chido Nos vamos a llevar Dos porches Nos vamos a llevar Los caffers Y voy a elegir Entre los bochos También Este azulito Lo vamos a echar Por acá Y Alguna pieza Que ande por ahí La vamos a quitar Porque Vamos a mandar Un poquito Las Las pesitas Más Perronas Para mí Yo creo que Para mí Solo el kit Y un Un caffert Quizá Y ya de ahí Lo demás Todo es Para la página Ya saben Los invito Que visiten Nuestra página Hot Wheels MV2 Guajopan Ahí van a ver Nuestro contenido Y la verdad Son piezas Bastante chidas Se hacen envíos A toda la república Y Bueno amigos Yo creo que Esa es La cacería Que nos aventamos En esta Walmart Espero les haya gustado Y como siempre Si te gustó Mi video Te invito A que te suscribas Al canal Compartas Te des like Y nos vemos En un próximo video Esto es MV2 Wheels of Row Esto es MV2 Wheels of Row Colgadita Como tiene que estar Como tiene que estar